Y mira que sabor, desde San Antonio Silva, la muy chanchona Y mira que sabor, desde San Antonio Silva, la muy chanchona Y mira que sabor, desde San Antonio Silva, la muy chanchona Y mira que sabor, desde San Antonio Silva, la muy chanchona Y mira que sabor, desde San Antonio Silva, la muy chanchona Y mira que sabor, desde San Antonio Silva, la muy chanchona Fue toda la gente que había del juicio dejó el delito a la señora que ese delito se pagaba por lo que hicimos y la señora bien asustada pedía que la perdonara y que hubiera gusto que la cerraran porque mamá y y que no lo que quieran pedía que la condenaba toda la gente le gritaba a la señora porque mamá y que no hay de verla que mamá y parada hay de verla que mamá y parada hay de verla que mamá y parada ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!